No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, tienes necesidad de alguna otra cosa, con la confianza que nos inspiran tus tiernas palabras, Santísima Virgen María. Sintiéndonos pequeños y frágiles como Juan Diego, nos ponemos a tus pies como discípulos misioneros de tu Hijo, para presentarte los frutos pastorales de nuestra Arquidiócesis y consagrarnos a ti. Santa María de Guadalupe, te consagramos nuestra Arquidiócesis de Trujillo, especialmente a tus hijos más pobres y vulnerables, los ancianos, los niños, las niñas, los jóvenes, los enfermos, las personas mayores, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Que tu Hijo sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y misericordiosa, y detenga el avance de tantos males que existen en nuestra sociedad, como la corrupción, la violencia, la inseguridad, el maltrato a mujeres, niños y niñas. Abrázanos, Madre, mensajera del amor sin medida. Escúchanos, socórrenos, intercede por nosotros. Ayúdanos a vivir el Evangelio con alegría, para que cantemos todos. Alabado seas mi Señor, y alabada seas, Santísima Virgen María de Guadalupe. Santa María de Guadalupe ruega por nosotros, ahora y siempre. Un aplauso a la Santísima Virgen. ¡Gracias! ¡Gracias!